¿Qué es el gobierno del Estado? Hemos escuchado las revelaciones que hace el padre Solalinde sobre este tema, no hay denuncias al respecto en lo que corresponde a las instancias públicas de Procuración de Justicia, tanto federales como estatales, pero lo que sí les puedo asegurar es que el gobierno de Veracruz está haciendo todo lo que le corresponde para apoyar a los migrantes que pasan por territorio veracruzano. ¿Y la parte de la denuncia no puede ser por el temor precisamente de la situación que desaparecieron los migrantes? Mira, es que, digo, finalmente son declaraciones totalmente respetuosas que hacen los defensores de los derechos de los migrantes, pero sin un dato real, sin una intervención por parte y una denuncia formal, las autoridades cómo pueden investigar. Obviamente se ha hecho, ante declaraciones periodísticas que se han dado el padre Solalinde de algunos otros defensores, de inmediato las instancias, tanto de Seguridad Pública como de Procuración de Justicia, empiezan a indagar y también por parte de la Secretaría de Gobierno, y entran en contacto con el gobierno federal en sus respectivas áreas para saber si ellos tienen algún tipo de denuncia o conocimiento sobre este tipo de hechos. ¿Habría un exhorto entonces a que, en lugar de declaraciones, inicien procedimientos legales para saber si se puede intervenir? Yo creo que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. El gobierno del Estado tiene que hacer lo que le corresponde, en coordinación, obviamente, con el gobierno federal, para tratar de darle certidumbre a los cientos de migrantes que pasan por territorio veracruzano. A través de la SEDESO, a través concretamente de Claudia Ramón, se está dando apoyo permanente a las patronas. Ayer se vieron diputadas locales, estuvo también Claudia Ramón, en el momento que esta caravana de madres de migrantes desaparecidas que van por acá, porque sin duda un objetivo del gobierno es darle toda la certidumbre posible en su paso por territorio veracruzano. ¿Hay un presupuesto destinado para apoyo a los migrantes por la parte del Estado de Gran Cruz? Tienen que haber, porque hay un área respectiva, que es la que ejerce Claudia Ramón. No tengo el dato, pero si me das, me permites, te lo consigo y te lo doy. Pero hay políticas públicas muy claras en esta materia. En el área policial, la provincia de las autoridades, ¿no se debe también a resultados del caso de Natalia Ross, la que fue secuestrada la semana pasada? Mira, lo que decía... Hay resultados y no vienen conjuntos. Fue muy sorpresivo a su presencia. Mira, yo creo que el gobernador y el gobierno de Veracruz, y ustedes lo han visto, no en estos tiempos difíciles, como bien dijo el gobernador, que ha tocado vivir, ha estado muy pendiente de los resultados. Córdoba, Córdoba seguro que se inició hace algunas semanas, que ha dado resultados tangibles, y sobre todo lo que el gobierno quiere, tanto el gobierno de Estado como el federal, es que haya una alianza con la sociedad, que la sociedad esté tranquila, sabiendo que su gobierno está trabajando por ellos en esta materia. ¿Ha dicho que ha asignado que no es otra? ¿Cuándo dijo que caiga con caiga? ¿Va a haber más nombres conocidos? No, bueno, no sabría decirte. Yo creo que lo que tenemos que trabajar en Veracruz es sobre todo en acabar con la impunidad, que es un reclamo social. Y que el gobernador Javier Duarte tiene muy clara su responsabilidad en esta alianza con la Marina Armada de México, que como bien dijo hoy, ha dado un enorme apoyo a Veracruz. Y yo creo que lo más importante es que los ciudadanos veracruzanos, los habitantes de la zona centro, tengan la certeza de que hay un gobierno trabajando todos los días y velando por su seguridad. ¿Significa que ya se si había esa impunidad? Mira, no, yo creo que lo que hay que combatir es todos los días. Finalmente, el desarrollo de una nación no tiene muchos factores. ¿Qué estamos haciendo en Veracruz? Combatiendo todos los días el tema de la seguridad, trabajando por la seguridad de la tranquilidad de los veracruzanos. Y ustedes creo que no me dejarán mentir, son testigos de que se trabaja todos los días, de que se dan resultados todos los días. Y que esto es una tarea que es permanente y una responsabilidad que el gobierno asume de manera permanente. Por eso el gobernador estuvo aquí hoy con la presencia de la Marina Armada de México, con los responsables de la Procuración y Seguridad Pública. Y aquí estamos. ¿Eso que la PGR conoció que de la Cuestra Herrera estaba más inseguros, fue la PGR la que hizo la declaración? No conozco esa, digo, no conozco esa declaración. Lo que sí te puedo decir es que todos los días, como hoy lo vino a demostrar aquí el gobernador, se está trabajando en esta materia. Gracias compañeros, gracias.